No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz No, 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 no Tú eres la luz de mi vida No, 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 no No, 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 no No soy nada sin ti Yo no sé qué haría, me pregunto dónde estaría Posiblemente perdida en el mundo sin rumbo Como una vida perdida Pero te encontré Yo no lo sabía, pero hoy lo sé Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa Contigo yo vuelto a encontrar la fe Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me completas, no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No, 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 no te cambio por nada No, 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 no hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú me haces ver la luz Y hoy que sigues junto a mí Solo te puedo decir Lo único que te amo Tu amor me hace tan feliz Pues te encuentras aquí Sosteniendo mi mano Gustavo Gustavo, mi corazón Estaba perdido y en confusión Era como un loco sin dirección Pero tú cambiaste mi situación No, no podía alejarme Contigo quiero quedarme Yo no puedo despegarme Tú no tienes que rescatarme Tú eres la luz de mi vida Ha sido mi salvación Que te encontré la salida Tu llenas mi corazón No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú me haces ver la luz No, 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 no No eres la luz de mi vida No, 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 no No soy nada sin ti Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me coqueta no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio No te cambio Contigo estoy seguro y no te cambio Porque tú me coqueta no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio No, 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 no No te cambio por nada No, 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 no No hay nadie como tú No, 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 no Tu amor no se compara No, 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 no Tú quieres verla No, 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 no Tu amor es suficiente y no te cambio Tu amor es suficiente y no te cambio No te cambio Y cada día me convenzo más Escogerte a ti fue la mejor decepción que he tomado Tu amor no se compara con nada Esto fue poquí Tu acuerda Tu amor no se compara con nada Gracias por ver el video.